Saludos gente RD, aquí nuevamente con una nueva versión de Enlace Madrid, desde España, Dinámico Santo y desde aquí de la República Dominicana, la Tierra del Sol, las playas y el merengue, David Ruiz. Y tenemos como invitados a nada más y nada menos que a Joel Huacatá. ¿Cómo te sientes, Joel? Joel Huacatá, nos sentimos bendecidos, mi hermano. Bien, y también te acompaña Blacky Laconet, son ellos exponentes urbanos que hoy en Nueva York van a estar conversando con nosotros. ¿Cómo te sientes, Blacky? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Tirando para adelante. ¿Y usted, Dinámico? Todo bien, feliz de compartir con estos muchachos de la ciudad de Nueva York que nos van a nutrir un poco de cuáles son sus proyectos que están trabajando y ahora cómo le va con el coronavirus también allá en la ciudad de Nueva York. Bien, vamos a comenzar con Yael Huacatá. Yael, háblame de los inicios de ustedes, cómo se da ese junte para hacer un dúo del género urbano y cuáles son las proyecciones de este equipo. Imagínate, yo llevo ya rafiando por lo menos 10 años detrás de cámara, ¿tú me entiendes? Ya. Desde España, siempre he estado metiendo mano en la múltiplo urbana. Tenía unos compañeros allá en el que me encamina mucho en mi carrera. Y estoy aquí ahora en los Estados Unidos, en Providencia, conocí a Blacky Laconet, vi su talento. Y hubo una chifra, una chifra diferente, hicimos un tema y por ahí se fue la vuelta. Y gracias a Dios ya tenemos siete temas grabados, los instrumentales, producidos por Francis Vivo, reconocido, y sacriptor, en República Dominicana. Así es. Y nos producen en el Reino de Oro, uno de los mejores productores aquí en Providencia, en los Estados Unidos. Y estamos tirando para adelante, vienen unos cuantos videoclips que el lunes empezamos a coger a todos, así ya, y tenemos un concierto virtual la semana que viene. Y estamos tirando para adelante, hermano, hay muchos proyectos que vienen, además de eso. Ok. Blacky, ¿de dónde tú eres? Yo en realidad, en realidad, yo nací en Puerto Rico. Y mis padres son dominicanos, me han mantenido viajando para acá, para Estados Unidos, para todos lados. Yo gracias ayer viajando para todos lados. Pero nací en Puerto Rico. Bien. Bien. Y entonces, esa mezcla de dominicanos y puertorriqueños en un dúo, ¿cómo para ti? ¿Cómo se da, Blacky? ¿Cómo fue? Repíteme otra vez. ¿Cómo se da esa mezcla de dominicanos y puertorriqueños que se encuentran en Estados Unidos, inmigrantes los dos, y que se convierte en un dúo musical? Eh, fíjense que yo era maravilloso en Puerto Rico, pero yo me siento dominicano. ¿Tú me entiendes? Que yo tengo demasiada química con la gente media, ¿tú me entiendes? Y yo me siento dominicano. Muy bien. Dale, dale, dinámico. Yo quisiera saber, muchachos, ¿qué de ustedes ofrecen al género urbano que no haya en este momento? ¿Cómo así? Es decir, ¿qué propuesta nueva usted le trae al género urbano, al rad, al dembow, al hip-hop? Dale colores, le agregan. ¿Qué colores nuevos? ¿Qué temática? No, nosotros, nosotros tenemos muchas cosas nuevas, somos un poquito, tenemos una chipa diferente, ¿tú me entiendes? Que a la otra gente, pero nosotros, ¿tú me entiendes? Normalmente tenemos la cotorra y la gente, ¿tú me entiendes? Nosotros rompemos en todos lados, entonces cualquier mí que nos ponga, nosotros lo rompemos. Ahora mismo, ahora mismo, Blackie, hay una cuestión. La mamá del humor, Chetty, está haciendo un realismo, buscándonos a la mamá, ¿qué se llama? ¿Buscándonos a la mamá? ¿Usted atrevería a hacerle un corinto ahí a para coger un chiste de sonido? A ver, a ver si se haga más rápido. No, pero, yo, para ser sincero, Chetty tiene lo de ella, Chetty tiene lo de ella. Venga acá, hay un moreno así, hay un moreno en la cara. Chetty, bueno, ella me va a pagar, si la paga está bien, olvídate de eso. Hay un millón de pesos ahí. Bueno, olvídense, olvídense, con tu anillo me caso con ella. Me llama mucho la atención de ustedes, uno el Huacatá y el otro la Cone. Es un apodo, eso es un apodo. Ese apodo, el Huacatá, me lo pusieron a mí en España, los raperos de allá. Porque siempre íbamos relajados, éramos un grupo, un grupo bien. Le abrimos conciertos a muchos raperos que iban allá en Europa, como Monquibla, en León. Le abrimos un concierto al mayor gasto, el módico que se llama La Maraca, en Valladolid. Y un sinnúmero más de artistas que iban allá, que uno le abría, y que uno compartió con ellos. Pero los muchachos, la gente que son mías, que me conocen de verdad, me dijeron a Huacatá, y me pegaron a Huacatá ellos. Ok. ¿Y Laconet? Laconet, es un hombre, fue poco a poco, al transcurso del tiempo que me pusieron ese nombre. Porque, tú me entiendes, fue en la calle que me lo pusieron. Y para todo lo que, tú supones, cualquiera de las cosas que una persona necesita, aquí estoy yo. Tú me entiendes. Aparece, luego aparece, por arte de magia, si no llamo y me lo consiguen. Tú me entiendes, cualquiera de las cosas, lo que sea, tú me entiendes. Y nada, los panos mismos me pusieron así. Tiene un código, porque mira, nosotros mismos, te conversaba fuera del aire, que el exponente urbano se fue de la calle. No, no, estamos bien. Rocky RD, tiene un tema, pues tiene ese nombre. ¿Hay algún código que significa algo especial que él decidió o es una tirajera para ti? No, 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 no es una tirajera para mí, no, 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 no lo creo, tú me entiendes. Es un nuevo talento. Rochi, yo, yo respeto mucho, tú me entiendes. Y en los principios de su carrera, yo nunca he tenido una comunicación con él así, tú me entiendes. Y que, personalmente, cosas así. Tengo un amigo mío que tiene una compañía que se llama Morphamusic, que tiene firmado a Chucky Deleguá. Y ellos son muy amigos, tú me entiendes. Pero yo nunca he tenido una comunicación así. Hablé con él en los principios de su carrera, que lo ayudé a subir un par de videos en el Instagram mío, en el Facebook, y vainitas así. Pero nunca hemos... No, yo no creo que es la tirajera para mí. No, no, no. Mucho respeto. Si te tocaras un featuring con un artículo urbano, de hecho, para te lograr una pegada, te voy a pensar tres nombres y tú vas a decir... Si te tocaras a los caídos del Meloso, No se escucha bien. Repítame otra vez. Digo, si te tocara elegir entre tres personas para hacer un film, Pero con cuál de ellos te grabaría, por cualquier razón. ¿Con quién no grabaría? Sí. Está el Meloso, Tavrochi y Tabulín. Yo te digo la verdad, con el Meloso yo no grabaría, porque él tiene su cotor y tiene su vaina, pero... Y machuca lo vi, los instrumentales durísimos, pero no... No tiene el tiki que a mí me gusta, no. Y yo no voy a grabar con cualquiera. Soy un nuevo talento, pero vengo cotizado, le digo la verdad. Porque yo no vengo a relajar con esta vaina. Es de verdad que venimos. Yo quiero que usted me opine en una cosa. Yo tengo la pensión de que el movimiento urbano, sobre todo los programas que tienen, o los que son centros comunicadores del género urbano, tienen un problema como de credibilidad. Entonces, tú ves que se arman unos conflictos, un olillo, una tiradera, basado en cosas que no son reales. Y eso nosotros lo sabemos que es parte del negocio. Ahí estamos bien. Ahora bien, el Alfa, con la proyección internacional que ya se le ve que tiene, primero, hago un pronunciamiento de que va a grabar el tiki, City Night, y luego, salte con un de atrás para el alto, como que no, pero nunca se ha escuchado a Tekashi, decir que quiere grabar con el Alfa. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque yo como que veo como que hay ahí como un bulto, un bulto que no se concretizó, y después viene a hacerle creer a uno que existió la conversación. Para mí... Yo te digo la verdad, mucho respeto para estos exponentes que han hecho la historia en la música urbana, pero nosotros venimos siendo el reino de oro, va a cantar el puto Bola Ocho, la maldita con él, venimos siendo otra fragancia, respeto para lo que se lo merece, pero no andamos a preguntar a esa gente, porque ellos están hecho, nosotros estamos ahí, grapeando, y tenemos un original puro, respeto para ellos, pero no estamos en esa gente, vamos a verlo en nosotros. Ya en el transcurso del tiempo, tenemos todo, va a ser real, no va a ser hecho por radio, por sonido, es que no andamos a tos, yo no creo yo, yo no me gusta, yo no me gusta. pero música buena. No, no, no. Dale, dinámico. Acá está, ahora voy a ir a la calle, acá está, tiene mucha tabla, mucha madera. Escucha, mi mamá. Hay que mencionar a estos muchachos, tú dices que no se puede hablar de estos ponentes, pero hay que hablar de ellos, porque es que falta el negocio, si ustedes están en el negocio. Imagínense. Los ganas de hacer un filtro, un filtro en Guacatá, entre lápiz y moza, ¿con qué tú lo harías? Ay, ay, ay. Yo, yo, yo te digo la verdad, porque hay que respetar trayectorias, yo respeto trayectorias, no momentos. Yo me voy con el lápiz, porque lo que él ha hecho, nadie lo va a hacer. Nadie, ningún componente de música urbana, va a hacer lo que ha hecho ese muchacho. Y eso es lo que él no le creen de ahí, en realidad. Porque él fue que se subió en el hombro. Hay que dar respeto. Al papá. Cuando yo lo estoy grabando con el YouTube, y yo eso me lo hago así, mi respeto es para usted, porque usted se lo merece. Bueno, Lacone, yo tengo una excusa tuya. A él le preguntamos por el lápiz y moza. Pero aquí, yo quisiera que tú me digas, ¿con quién tú te vas? ¿es la de Cocuyuela o Residente? Yo, te digo la verdad, Cocuyuela y Residente son dos buenos exponentes, los dos, pero la jerga que me dan nota a mí es la de Cocuyuela. Cocuyuela sabe al príncipe. Es duro, Cocuyuela. Voy a Cocuyuela. Te fuiste con la calle. Calle, calle. Con la realidad, yo corro con lo real. Se hace muy difícil, eh, se hace muy difícil hacer carrera de rap allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue? Se hace muy difícil hacer carrera a nivel de presentaciones ya para nuevos exponentes. ¡Oh! No se hace difícil porque nosotros tenemos gente que mueve eso aquí. Lo que pasa es que por la pandemia no nos hemos cogido el pancino. Y se ha frisado un poco. Pero tenemos la semana que viene un concierto virtual que el encargado de eso es Flip Mercedes. El Reino de Oro es que nuestro productor es que sabe de nosotros aquí. Flip Mercedes. Tenemos el concierto la semana que viene y cuando se vaya en el formalismo tenemos muchos conciertos, mucho, mucho, porque tenemos mucha música que gana. Y nosotros tú me entiendes nos vamos a enfocar más en ver los videos tú me entiendes en hacer videos musicales y después nos vamos a encargar después de la fiesta tú me entiendes y esta cosa de la pandemia uno no puede moverse bien tú me entiendes porque no es lo mismo antes la gente tú sabes las discotecas se llenaban pero ahora eso no está ahí para la discoteca tú me entiendes la gente no está yendo ¿pero contemplan ustedes cuando pase diciembre de febrero hacer algún mediatur por el Santo Domingo? Oh pero por seguro no mire tenemos muchas cosas guardián muchos muchos planes que ustedes lo van a ver poco a poco y con Dios por delante van a tener frutos tenemos muchas cosas buenas muchos planes buenos yo con Dios por delante para el próximo año yo cogería para República Dominicana y espero en Dios que se se arregle esta pandemia a la buena de la pandemia eso sí esto para todos ¿cuál es tu norte con Catá y y tu niño ¿cuáles son sus nortes como artista? ¿hacia dónde te empiezan llegar? ¿cuál es su estándar? así bueno yo te digo la verdad la música que estamos haciendo la estamos haciendo con una calidad que es para uno decirle a la pobreza adiós hasta nunca jamás chau chau por eso estamos haciendo con buena calidad el estudio profesional los instrumentales son mandados a ser monstruosos y la música que estamos haciendo es monstruosa porque es limpia para todos oídos esto está bueno ya tú sabes nosotros esperen muchas cosas buenas de nosotros y tengo mucha fe y yo sé en nuestro proyecto yo sé que vamos a llegar lejos porque usted sabe yo el que tiene talento se trepa en cualquier beat yo le canto hasta hasta en algo corrido yo me trepo en una buena de esa yo voy a mi pago el reguetón ¿tú te puedes tirar algo de oído ahí? ¿tienes algo? ¿cómo? ¿te puedes tirar algo ahora? ¿algo así? claro le vamos a tirar un preview más o menos de algo de un tema nuevo que viene con video que lo vamos a comenzar a rodar ya el domingo es un rap que se llama mi abuela mi abuela me dijo dale aunque sea 30 segundos ahí oye mi abuela me dijo que no toque el tabaco que eso me hace daño que eso me hace daño no me arrebato yo me siento medio extraño me siento en la nube me siento volando mi abuela me dijo que no toque el tabaco que eso me hace daño que eso me hace daño cuando yo me siento medio extraño me siento en la nube me siento volando O sea, tío, qué maldita nota. Me di con una loca y me sentía el gato con bota. Mi abuela me jayó y me jaló por las orejas. Me encoró y me dio una pela. Y vete pa' la escuela cuando fui para la escuela. La maestra me paró. Le dio un bajo al... La empresa. Guacatá. Lo que fue lo que te pasó a ti. Coño, locos. Cállate y oye historia. Mi abuela me dijo que no toqué. Parte de lo que viene. Parte de lo que viene. Muy bueno. Me da que ustedes tienen buena química. Que tienen las letras que se necesitan hoy en día. Porque lamentablemente cuando se habla de rapear. Más que los exponentes de otro género. Siempre encontramos con algunas letras que tú no puedes subir al radio. ¿Esto no quedas? Claro. Oye, más o menos. Mira esto. La sabiduría de la calle hace al tigre de un hombre. Y me ha demostrado. Un hombre que hombre. Siento yo decirme conforme con lo que tengo. Pero si no me expreso. Me veo como un preso. Dios mío. Se volvió la letra. Disculpa porque se volvió la letra. No, pero tú no estás caliente. Es normal. Es normal. No, pero yo creo que ustedes están bien montados en una buena plataforma. Lo que me gustaría también ver si ustedes tienen alguna aprehensión con el dembow. Si en algún momento harían una colaboración o se atreverían a atentarlo. No, pero claro. Tengo que nosotros por lo menos jugamos con el dembow. Claro, con el dembow que vienen asesinos. Bien heavy, 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 heavy. Es un todo terreno en el ambiente urbano. Perdón. Somos un todo terreno en el ambiente urbano. Sí. Somos un todo terreno. Y tenemos también dos reggaetones. Bien heavy. Reggaetones tenemos. Es que no hay papita no hay que hablar en un solo público. Otro monstruo bueno. Oye, Ra, dembow. Ra, dembow. Reggaetón. Reggaetón. Hip hop. De todo tenemos nosotros. De todo. Es trap. Rap music. Tenemos también trap. De todo. Tú que tienes el feeling como de actor de cine. Te vendrías haciendo películas con Robert Rico. Oye. Si la moña está buena, nos vamos. Mientras no me engañen. Mientras no me engañen. Por el dinero baila el mono. ¿Cómo decía Huacatá? Mientras no me engañen, nosotros trabajamos. Siempre es con seriedad. Todos somos mujeres seriedad. Yo creo que hemos hecho un recorrido por la carrera de ustedes y por cómo va comportándose en estos momentos de dificultades su carrera. Vemos que ustedes siguen trabajando. Lo que queremos es que ya ustedes finalmente le hagan una exhortación a los jóvenes y a la gente que quiere tirar para adelante y hacer lo mismo que están haciendo ustedes. Bueno, le deseamos a los jóvenes, le deseamos lo primero, no usen drogas, que eso lo lleva al atraso, a la muerte y a la cárcel. Estudien y peguen por sus sueños, que si ustedes son ustedes ustedes primero y después dios, tiren para adelante entonces. Claro, no se quiten nunca. Manténganse en su meta, en su camino derecho. No cojan izquierda ni derecha, derecha. ¿No me entiendes? Porque los problemas y piedras van a aparecer en el camino, eso es normal. ¿No me entiendes? Y mucha gente con talento, por cositas que le pasan en el camino, se quitan. Ellos, si le ponen un poquito más de empeño, llegan. Yo sé que pueden llegar y nosotros normalmente tenemos nuestras piedras, pero tratamos de mantenerlo derecho y con Dios por delante y al final Dios no tendrá algo grande. ¿Me entiendes? No se vea la necesidad. Tiren para adelante, tienen para adelante. Bien, Dinámico, ¿tienes algo más? Muchas gracias, muchachos. Ustedes saben que la puerta de LACE Madrid y gente están abiertas para ustedes siempre, para este proyecto y para los más que vayan surgiendo. Muchas gracias, le agradezco mucho la presencia. Igualmente, gracias a ustedes y por su tiempo. Gracias por su tiempo. Bueno, pues ojalá tenerlos pronto por aquí. Esto, pedirle al público que estén pendientes al concierto virtual que ustedes van a tener. Ya por la página de GenteRD nosotros vamos a estar comunicando eso. Ustedes nos envían todas las informaciones y vamos a estar informando al público dominicano para que se dé cita a ese concierto virtual, que yo estoy seguro que va a ser todo un éxito por la calidad que veron ustedes. Claro. Bueno, ya. No, no, le mandaremos comunicación a todas las informaciones que estamos. Así es. Bueno, pedirle al público que siga nuestro canal de YouTube y que se mantenga siempre pendiente de estos contenidos que estamos preparando. Dinámico Santos de Madrid, David Ruiz de la República Dominicana. Esto es GenteRD. ¡Viva expresión de dominicanidad! ¡Gracias!